No sé cómo a la gente le gusta tanto subir, que es bruto. Siempre chilling, nunca chilling. Mi amigo Luchito, y estamos aquí ya en las leñitas. Esto de aquí es la vuelta clásica de Calicanto. Vamos a hacer, ¿cuántos kilómetros? 34 para los novatos, 50 y pico, o casi 50 para los pros. Yo soy Master B. De 29 a 39. ¿Y Master B? De 40 a... Eso estoy yo. Ya. Vamos a pelear el pan. Vamos, esa es. Por acá, mano derecha, mano derecha. Vamos, campeón, vamos. Subida, Calicanto. Qué lindo es subir en una bicicleta de carbono. Uh, total. Derecha. Estatus. Cámara mal ubicada. Cuerpo semi-destruido. Subida número 50, creo. Como ven, el clima está súper rico. Así que esa es una gran ventaja, que no hay un solazo. Y la plena es que la ubicación que puse en la cámara no soportó, no funcionó. Al pasar, hoy vi una persona que ya reconoce bastante la vuelta. Ya vamos por la mitad. Hasta ahora, son bastante fuertes y técnicas. Y unas bajadas interesantes. Pero para variar, en fondo es donde siembro, me pasa. Ah, no, cuando hace el sol estuvieron para acá muertos ya. El frigerio. Vamos a la zona de trillos. Dame chance, mijo. Dame chance. Dame chance. Dame chance, mijo. Madre con las subidas. Esto de tener asiento arriba, es una joda. ¡Pero igual se baja! ¡Voy, voy, voy! ¡Hijo de puta! ¡Muy duro, muy duro! ¡Ay, hijo de puta! ¡Muy trabajo aquí! Bien funcional este bloqueo de suspensión delantera mejora mejora la agilidad para subir la única vaina es que me olvido cuando es de bajada desbloquearlo ¡Mételo! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos, ¿qué tal la carrera? Excelente, excelente. ¿La mejor parte? Toda, ¿todas? Yo no sé cómo a la gente le gusta tanto subir, qué bruto de subidas. A refrescarnos, tomar alguito y seguimos. Ahí viene el pana, mira. Terminó las leñitas, la clásica Vuelta Calicanto. Qué joder de subidas. No tengo otra expresión ahorita que simplemente era una subida tras otra y una subida tras otra, una más técnica. Pero cuando entramos a los trillos fue muy muy divertido, especialmente por toda la velocidad que se podía coger. ¿Cómo le fue a ti ese niño? La verdad es que ha sido una linda experiencia. Hemos corrido 37 kilómetros en una hora 14. Las baterías llegaron bien y las bicicletas súper divertidas. Se las recomiendo. ¿Qué tal la carrera? Lo máximo. Tienes que enseñarme a hacer trillos nomás. Está llegando aquí en esa subida. Ahí me quedé. Calambre de vaina subida. No, chévere. Sí... Un golpecond 없 dozens más. Un golpecito más. No importa. ¡Eeeh, un rasponcito! ¡Ayoyoyyy, ayoyoy, ayoyoy. Bueno, nos vemos. Esto fue las leñitas. Nos vemos en la siguiente carrera. No se olviden de darle like, suscribir y compartir este video. Espero les haya gustado y recuerden, siempre buena vibra. Resumen de la carrera. Mi cerebro me está llevando a las carpas. Mi cuerpo no responde. ¡Qué delicioso la subida!